El equipo de rescate Son tan lindos esos edificios nuevos Son tan lindos esos edificios nuevos Aguantan todos los temblores No hay nada que los desmorone Y quedan siempre tan enteros Esos edificios nuevos Son tan lindos esos edificios nuevos Son tan lindos esos edificios nuevos Con sus finas terminaciones Aguantan todos los temblores Y quedan siempre tan enteros No hay nada que los desmorone Son tan lindos esos edificios nuevos 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 Aguantan todos los temblores Aguantan todos los temblores Aguantan todos los temblores Aguantan todos los temblores